no me cojas así que te conozco que no es que esta me acabo de montar mira, Iván comaría el de el último ya que ya no habrá que dice que no le gusta así si ven, si ven si tu la ves así no te gusta dile la verdad, mira que está linda mira, acabadita de levantar y no quiere que lo tome en video no sabes no sabes cómo debe estar el gordo ese o no vea ese bobito bobito de verdad suétele y el pelo ahí para que ahora te vea este es así, ahí ahí dice agáchate y mira cuál le viene si no jajaja ¿crees que te trae la foto? mhm dice agregia, esta partícula te la tiró tu madrina a tu esposa para que tuviera recuerdos le tiré una foto bonita ahí para que te mande y las que faltan oye, hoy tengo que grabar algo para hacer y y y y y y y y y